Niño del Espino Imagen del Señor que consolida familias Por los años 1960-1970 Los hijos de las familias de Antonio Palomino, Francisco Villalba, Celso Castellanos, Baltazar y José Santos Quispe Salen del añorado Makusani, capital de provincia de Carabaya y de Ayaviri, Melgar, a las ciudades de Puno, Arequipa y Cusco, con motivos de realizar sus estudios universitarios. Puno, la ciudad del lago Titicaca, siempre generoso y hospitalario, acoge a los jóvenes profesionales hijos del Ayencapac y el Colge Parque. Platón, Judith y Ali Palomino, Lastenia, William, Ruth y Elenita Castellanos, Grover, Guller y Mery de Baltazar Quispe, Obdulia, Jesús y Greti y José Santos Quispe, todos ellos constituyen un núcleo familiar, que al cambiar de estado civil, es decir, casarse, amplían la cobertura, con las familias Araníbar, Pacoricona, Ruelas, Condori, Apasa, Asqui, González, Vargas, Cutipa, Churata, Acero, Díaz, es en este núcleo en la que se inicia la festividad del niño. Historia de festividad del niño del espino Aún jóvenes, estas familias se reúnen con diversos motivos, el nacimiento de un hijo, su bautizo y su confirmación, el matrimonio del hermano, el cumpleaños del primo, el fallecimiento de un familiar, pero la constante era reunión de los jóvenes padres y los niños, los pequeños hijos, eran los que miraban de lejos, ignorados, sin importancia. Pancho Pacoricona, el tío macho, lanza la idea de consagrar un día para los niños de la familia. Platón y Ali comparten y dan inicio a dicho propósito, fijando el 31 de diciembre de cada año como fecha para la celebración, dándose inicio el año 1988. Judith y Pancho, a su paso por el Girón Lima, ven en la casa de Sechi Hermanos, una exhibición de artesanía cusqueña con motivos navideños. En ella destaca a un niño con una espina en el pie. La imagen los estuvo esperando y sin dudar la adquirieron. Y desde entonces se consagra como imagen de consolidación familiar. Faltaba el templo donde celebrar la Eucaristía. Se eligió la Capilla de Chejoña, la que hasta ahora acoge al niño. El primer sacerdote que celebró la Santa Eucaristía en honor al niño de la espina fue el reverendo Padre Luis Zambrano Rojas, quien previamente preparó a Pancho, Platón y Ali, enseñándole a leer la Biblia. En años siguientes y por varios años, el Padre Luis García era quien celebraba la misa. Pero previamente llamaba lista por las familias que se conocía de memoria. También asistió la celebración el hermano Percy. Aquí es necesario precisar que el llamado era el Padre Jesús. También Ali. Se encarga cuando falta o llegaba tarde el sacerdote solicitar. ¿Cómo pasan los años? Ya son 25 bodas de plata. Ven a los primeros alferados. Muchos de ellos junto a sus hijos. Niños ya asumiendo el cargo y siguiendo la tradición. Pero el niño, después de lucir el traje tradicional, viste trajes típicos nacionales e internacionales, como de Argentina, Bolivia, incluso de la República Independiente de Arequipa. Ya lo verán. Niño del Espino Año 1988 Alferada, Lena Maritza Palomino Ruelas La alferada, muy niña, todavía en brazos de mamá. El niño luce su primer traje, la de corte clásico y color amarillo. Su corona dorada. Acompañan los niños del siglo pasado. La abuelita Flora, la siempre motivadora. Ella también hizo un traje tipo de macusani. Párez, niño lindo, hazme una cunita. Párez, niño lindo, Azucena Canchu, la abelina Canchu, niño chau a jampi, huyaya a chinaipa. Azucena Canchu, la abelina Canchu, niño chau a jampi, huyaya a chinaipa. Corran, corran, corran todos los pastores. Corran, corran, corran todos los pastores. A traer pañales para el niño lindo. 1989, Marco Antonio Palomino Araníbar. Cariñosamente conocido como Chani, lo vistió al niño con el clásica. El tío José Santos habla con Jesús sobre la misa y Feliciano, atento con señor suegro. Chani, que buen desayuno. Noé, noé, huyaya a chino, let re in this trial. ¡Gracias! ¡Gracias! Loel, 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 hoy ha nacido el rey de Israel. 1990. Kelvin Castellanos Apasa. Con su buena corbata esperando a los invitados, el niño luce un clásico turquesa. Sandalia y corona plata. Empieza la procesión. Luego la fiesta y esa pose es preocupante. ¡Gracias! 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 castellanos. Víctor se va a Ollachea, de Azaroma. Para el niño le trae un hermoso traje del carnaval. Ahora acompañan muy alegres. Víctor se va a Ollachea, de Azaroma. El niño quiere mostrar su sangre guerrera. Ahora se viste un caco de pacaje Macusán y Carivalle. Fuerza niño, que tienes tantos pecadorcillos que salvar. 1995. Mónica Muriel Galvez Pacoricona. El niño es alegre. Mónica le pone el traje de Pukia y Santiago de Pukuja. A Zángaro, ¿cómo bate las banderas blancas de paz? Al payaso le hacen cosquillas y las niñas listas para la muestra de sangre. Mónica Muriel Galvez機. Mónica Muriel Galvez. ¡Mapas pantamón acuíke! 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 guerrero y quería ser otra vez un caco, pero esta vez de la comunidad de Tantamaco. Traje oscuro. Los alferados se muestran serios y entrega absoluta al señor. ¡Gracias! 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 1998. José Paul Martínez Ruelas. Ya el niño quería cambiar de trajes autóctonos. Por las de luces. Entonces lo vistieron de Cuyahuana y del barrio La Torre de Puno. Paco y Cristina guían la procesión y rumbo a la fiesta. ¡Gracias! 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 1999, Wendy Miluska y Omar Alberto Anau y Ramos. En Macuzán. No solo hay alpacas, las corridas de toro con motivos de la Virgen Inmaculada son famosos. ¡Ole! ¡Niño matadorcillo! ¿Qué tal traje de torero? ¡Gracias! 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 2.000, Rommel y Lisset La Torre Villalba Cambio de siglo, cambio de provincia desde la molla al pie del colqueparque Al niño lo visten de cajas, la música lo pone el centro musical Ayaviri con el acordeón de Alcides Brigitte como baila Brigitte como baila